Bueno, vamos a iniciar esta exposición sobre el sistema Linux dentro de la placa Beagle Word, Black. Bueno, ya iniciamos nuestra sesión, ahora vamos a iniciar preguntando en donde nos encontramos. Pwd es el comando que nos dirá eso. Estamos en la carpeta Home del usuario. Vamos a ver el contenido de esta carpeta Home. En el comando dls nos muestra archivo y en "-l", nos muestra otras características como los permisos y los tamaños. Aquí podemos ver los diferentes permisos, los archivos enlazados a este archivo, el usuario, el peso 4096 bytes, que es 4 kilobytes, la fecha de modificación y el nombre del archivo. Aquí tenemos uno que es el binario y la carpeta BIN contiene programas y comandos del usuario. Aquí tenemos otra carpeta que la acabamos de crear hace poco llamada sistemas embebidos. Bueno, vamos a ubicarnos hacia la carpeta sistemas embebidos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para eso utilizamos el comando cd, sistemas embebidos. Ahora nos encontramos dentro de esa carpeta. Vamos a revisar su contenido nuevamente. No hay nada. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a crear primero un archivo vacío al en el cual posteriormente escribiramos. Usamos el comando touch, ejemplo1.txt. Si vemos ahora la carpeta, si tiene algo. Un archivo .txt denominado ejemplo1. ¿Cómo podemos ingresar algo a este carpeta? Bueno, a este archivo? Pues vamos a mandar llamar al editor de textos por defecto denominado nano. Este se manda llamar con el comando nano. Aquí podemos ver. Hola al mundo de linux embebido. Vamos a guardar. escribir sobre eso. Vamos a ver el contenido. ¿Cómo podemos ver lo que hay dentro? Bueno, podemos usar fácilmente el comando cat ejemplo1.txt. Hola al mundo de linux embebido. Bueno, si quisieran nos, no sé por qué nos equivocamos, borrar este archivo creado. Bueno, pues fácilmente podemos hacerlo utilizando el comando rm y decimos el nombre del directorio o del archivo que queremos borrar. En este caso vamos a borrar ejemplo1.txt. Vamos a repuscar y ya no se encuentra nada. Ahora vamos a regresar a la carpeta home. Vamos a ver. Sistemas embebidos. Ahora, ¿cómo puedo utilizar el comando rm para borrar toda una carpeta? Bueno, pues rm y agregamos r y el nombre de la carpeta que queremos borrar. Vamos a borrar por ejemplo sistemas embebidos. Si ahora revisamos el contenido home, vemos que nuestra carpeta ya no existe. Aunque hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, vamos a crear nuevamente una carpeta denominada ejemplo. Si vemos, ahí va a aparecer. Bueno, otra es el mismo rm pero utilizar el comando rmdir. Y este comando también borra carpetas con todo y sus contenidos. Este fue un manejo muy básico de lo que podemos hacer con comandos sobre archivos y ficheros. Bueno, ya tenemos que entrar a nuestro Google Board y si ya vemos el manejo básico de algunos archivos y edición de estos y de carpetas. Bueno, ahora vamos a ver cómo pasar archivos desde nuestra PC con Windows a nuestro Google Board a través del cable USB cliente que tiene. En este caso vamos a introducir iniciar con PSFTP, que es una aplicación que viene junto con nuestro Pewdie, con el cual controlamos usualmente el Google Board. Lo primero que vamos a hacer es usar como nos dice ahí el comando open y el hostname. El hostname no es más que la dirección IP por defecto que tiene nuestro Google Board. Es open y nuestra dirección por defecto es 192.168.7.2. Vamos a ver, el usuario es Debian. Ahora la contraseña este en PPWD como nos dice ahí. Ya podemos trabajar, nos dice que estamos en Home Debian. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a pasar un archivo. un archivo. En este caso lo tenemos en la carpeta muestra bbb y se llama ejemplo transferencia. Y está dentro del disco local C, usuarios. Bueno, pues vamos a ir moviéndolos entre la carpeta. Para moverlos usamos el comando lcd que quiere decir local, nos vamos a trasladar entre directorios de la computadora local. Y nos vamos a ir a ver dónde estamos localmente. Estamos en... No, LPWD nos dirá primero dónde estamos. Estamos en PuTip, Program Files en el disco C. Bueno, vamos a irnos moviendo hasta llegar al disco C. lcd, dos puntos. Ahora nos encontramos en Program Files. Nuevamente, lcd, dos puntos. Ahora nos encontramos en la ruta C. Bueno, ahora hay que movernos dentro de la ruta C a buscar la otra carpeta donde tenemos guardado. Bueno, para eso usamos nuevamente lcd, users. Nos encontramos ahora dentro de la carpeta users. Vamos a movernos ahora a la carpeta muestra bbb. Nuevamente, lcd, muestra BeagleBombot. Vamos a ver qué pasó. Estamos en usuarios. Ah, bueno. Bueno, hay que pasar primero a g0. No hay problema. lcd, ge0. Ahora sí. Ahora sí nos podemos mover libremente la carpeta muestra ebbb. La carpeta lcd muestra bbb. Ahora sí nos encontramos dentro de la carpeta. Y vamos a realizar el paso de este archivo a nuestra BeagleBombot. Pero primero vamos a confirmar que realmente no tenemos nada. Solo hay un binary y un trans.txt que usaremos más adelante. Bueno, entonces vamos a realizar nuestra transferencia. Para ello usamos el comando put. Ejemplotransferencia.txt que es el nombre del archivo y el tipo. Y nos lo mandó remotamente a la carpeta home demian. Ejemplotransferencia.txt. Bueno, pues ahora vamos a revisar. Un momento. Y efectivamente aquí está. Vamos a abrirlo. Y vemos que se realizó el paso de toda la información que estaba en el archivo correctamente. Ahora vamos a usar un programa un poco más avanzado y que nos permite hacer cosas más interesantes. Denominado WinSSP. El cual posee una interfaz gráfica. El cual nos permite trabajar más fácilmente. IP del servidor. Bueno, nuevamente es 192.168.7.2. El puerto 22 es el puerto de efecto. El usuario es Debian. Como ya sabemos. Y aquí vamos a introducir la contraseña. Tmp.pwd. Se conectó. Aquí esto es lo mismo que nos aparece al iniciar la Google Word. Continuar. Y aquí podemos ver. De hecho que nuestra carpeta binaria. Podemos ver otras cosas que tenemos aquí. Podemos movernos. Debian. Aquí estamos en Debian. Aquí está nuestro archivo. Podemos abrirlo. Vamos a ver ahora. Pasar este archivo. transferencia.txt. De nuestra Google Word a nuestro Windows. Solamente es fácilmente copiar. Y pegar. Le decimos aceptar. Y ahora la tenemos. Y si nos vamos a nuestra carpeta muestra. BBB. Hicimos el traslado correctamente de nuestros archivos. Como podemos ver. Es así de fácil. como copiar y pegar. Dentro de lo que es WinSCP. Mientras que con PSDFTP tenemos que realizar comandos. Desde la computadora. Host. A la computadora de escritorio en la que estamos trabajando. Mientras que WindowsSCP. WinSCP nos permite fácilmente hacer esto visual. Bueno pues ahora continuando con nuestro Linux en la Google Word. Vamos a ubicar y cambiar la fecha y la hora que tiene la placa. Vamos a usar el comando date. El cual nos va a dar la fecha y la hora. Nos dice que es martes 15 de marzo del 2022. Y que la hora es la 1.27.48 minutos. Esto porque está desactualizado. Bueno porque nuestra placa no cuenta con un RTC. Un real time clock. El cual al momento de cerrar la placa mantenga el conteo de la fecha. Bueno entonces que podemos hacer. Vamos a usar nuevamente el comando date. Menos ese. Vamos a poner la fecha. Es 15. de marzo del 2022. Y vamos a poner la hora. Que son las 21. Con 36 minutos. Y 24 segundos. En este caso porque lo dejo. Bueno. Porque cometimos un pequeño error. No tenemos los permisos. Para realizar este cambio. Que podemos hacer. Bueno. Fácilmente se usa el comando sudo. Que es dar como permiso de administrador. Y vamos a volver a escribir. Nuestro comando date. Menos ese. 15 de marzo del 2022. Con fecha 21. Con hora 21. 36. 32 segundos. Y damos. Nuestra. Damos a teclear. Nuestro contraseña. Y vemos que ya se fijó. Pero igualmente vamos a confirmar. Y vemos efectivamente. Se realizó el cambio. De la fecha. Que dijimos. Esto es importante. Porque cuando queremos conectarnos a una red. Wi-Fi. O una red de internet. Pues. Es necesario que nuestra tablilla esté configurada. Con la hora correcta. Para que pueda hacer una petición. De los servidores. Y que estos respondan de forma correcta. Así que cada que iniciamos nuestra placa. Debemos configurar correctamente. Nuestra fecha y nuestra hora. O. En dado caso. Permitir que nuestra placa. Al conectarse a una red de internet. O una red Wi-Fi. Automáticamente. Busque en la internet. La hora. Y la fecha correcta. Vamos a realizar la conexión de nuestra Google Word. Black Wireless. A la red Wi-Fi. Como nosotros disponemos. En este caso. De la versión del Google Word. Que tiene acceso. Wi-Fi. Realizaremos la conexión. Por este medio. Lo primero que haremos. Es. Después de haber empezado. Es. Teclear el comando. Con. Man. CTL. Lo que nos movió. Para hacer una carpeta especial. Bueno. Usaremos. Scan. Wi-Fi. Para obtener los. Wi-Fi. Que estén dentro de nuestro rango de conexión. Se realizó la conexión. Ahora vamos a verlos. Con el comando. Services. Vemos aquí. Solo hay uno. En este caso. No es el que buscamos. Vamos nuevamente. Scanear. Ahora si apareció. Buscamos. IC9B0. Y un bajo. Exit. Vamos a. Agents.on. Fueron. Fueron registrados. Ahora vamos a. Usar el comando. Connect. Y nos conectaremos. A este. Wi-Fi. Vamos a. Usar el comando. Quit. Para salir de aquí. Y vamos a ver. Con. If. Config. WLAN. 0. Y aquí. Podemos ver. Que. Ya. Se conectó. Esto lo vamos a confirmar. Con. Fin. 8.8.8.8.8.8.9.8.8.8.8.8.8.8 Vemos que si. Esta viendo. Una transmisión. El tipo. De text. Puede tomar. Un poco de tiempo. Gracias. Bueno, vimos que se transmitieron 46 paquetes y se recibieron 46 paquetes, no se perdió ninguno y podemos ver así que se completó la transferencia de los archivos de muestra y con esto podemos ver que nuestra configuración fue correcta. Si quisieramos desconectarnos del dicho wifi, bueno, pues nuevamente le creamos el comando command control y bueno, yo uso nuevamente escaneos los wifi, services, agents on y uso el comando disconnect. Y pongo en este caso la red wifi que voy a desconectarnos y nos dice que ya nos encontramos desconectados de nuestra red wifi. Nuevamente vamos a quit, vamos a usar nuevamente el comando ping, 8.8.8.8 y vemos que la red está deshabilitada. Y así podemos conectar wifi a nuestra BeagleBone Black Wireless. Eso es importante. La versión wireless es la única que podemos conectar directamente a internet por wifi. Las otras versiones pueden conectarse a través de internet o utilizando adaptadores wifi USB. En este punto vamos a ver cómo se programa la BeagleWorld en Javascript y un poco en Python desde el ambiente Cloud9 y desde la consola de comandos. Bueno, iniciamos por Cloud9. Ahora, utilizaremos este servidor que ya tengo aquí abierto. Inicialmente nos va a aparecer este mensaje. No quiere decir que nuestra BeagleBone no esté conectada, sino que son los pasos que hay que seguir. En este caso yo ya tengo mi conectada a mi BeagleBone Wireless, a mi red wifi. Y aquí ya tengo cargado un pequeño ejemplo en Javascript, servidor WebSync. Aquí está. Lo voy a correr. Se está realizando la interpretación de este código. El servidor web de la BeagleBone está en tal dirección IP. Bueno, pues vamos a abrirla. Vemos que efectivamente, hola a todos desde la BeagleBone, que es lo que habíamos programado. Pero vamos a darle Stop y vamos a ver que pasa. Actualizamos, damos Refresh. Y ya no existe nuestra pequeña conexión. Vamos a dar nuevamente a correr, esperar a que nuevamente interprete este código. Nuevamente ya está en línea. Refrescamos y otra vez aquí está nuestro pequeño script. Pero podemos programar también Javascript desde la consola de comandos, comandos más simples. Por ejemplo, aquí ya tengo un archivo, ejemplo js.js que cree con nano. Vamos a mostrar, vamos a mostrar, vamos a mostrar cat.js. Se está interpretando. Y el nombre del archivo Python que quiero ejecutar. Fue muchísimo más rápido. Hola desde Python. Vamos a ver que le había puesto. Y ya está, printo, hola desde Python. Fue bastante fácil. Y así se realizaría consecutivamente la programación, ya sea en el ambiente Cloud9 o desde la consola de comandos. Vamos a aprender a mover los leds de usuario, que son estos que se encuentran aquí parpadeando, de nuestra virtual world. Vamos a trabajar con el USR 0, que es este que se encuentra parpadeando. Actualmente el sistema operativo lo maneja en default en una función heart rate que es que parpadee al son de un pulso cardíaco humano. Lo primero que vamos a hacer es ir a la dirección Sys Class Let's Uno aquí nos falta el comando Disculpe Sys Class Let's Ya nos encontramos ahí, vamos a ver el contenido Vemos que aquí tenemos los Dreads de usuario que poseemos aquí En este caso vamos a trabajar con el USR0 Así que nos vamos a dirigir nuevamente A ese directorio que dice Digamos Green USR0 Nos encontramos ahí, vamos a ver nuevamente su contenido Vemos que aquí hay diferentes Atributos que tiene USR0 Nosotros en este caso vamos a trabajar con Brightness Que es para encender o apagar simplemente Y Trigger Que es los tiempos que toma Si vemos con el comando Cut Trigger el contenido Actualmente estos corchetes nos dicen Lo que está haciendo Que está en Heartbeat Que es Esos Parpadeos tipo ritmo cardíaco humano Lo que vamos a hacer para apagarlo es Usar el comando echo None Que es uno de los atributos que puede tener Trigger Y se lo mandamos a la estructura del archivo Como podemos ver aquí Ya se apagó completamente nuestra LED Que estaba parpadeando Ahora que vamos a hacer Pues con el mismo comando echo Vamos a mandar Un uno Ahora a Brightness Esto lo mantendrá Siempre encendido Si quisieramos apagarlo Pues simplemente mandamos Echo Zero Brightness Y se apagó También podemos ver las cosas que tiene Cat Trigger perdón Vamos a movernos a Trigger A ver los atributos que poseen No bueno Bueno Pero no nos deja Así que vamos a ver Aquí lo que nos marca Que tiene Trigger Dentro de los archivos Bueno pues Podemos cambiar a MMC0 Echo MMC0 Y vamos a ver Ahora como se encuentra Nuestro archivo Cat Trigger Vemos que actualmente Se encuentra MMC0 Activado como función Y así podríamos ir cambiando Los atributos que poseen En este caso vamos a regresar Al atributo inicial Echo ECHO Shared Bridge TRIER 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 Vemos que nuevamente Está propagando el ritmo Del latido cardíaco Vemos que nuevamente está propagando el ritmo del latido cardíaco Vem ICHO GUO cultivo TRIER zumindest